¡Suscríbete! En las celebraciones porque verdaderamente os digo una cosa, ha habido mucho debate, hay mucho debate en torno a la figura de Xavi Hernández, ya sabéis que estaba en la Xavineta aunque hubo un partido que casi me bajó, pero al final no me bajé, ya dije que yo estaba con Xavi hasta el final, hace poco me entrevistaron en algunos canales y me preguntaban si no se ganaba la liga ni ningún título, si yo defendía que siguiera Xavi, dije que sí, que yo aunque no se ganara ningún título este año creo que el proyecto de Xavi hay que darle tiempo, estoy por apostar por Xavi Hernández, pero sí que pedía evidentemente que hubiese una pequeña reconfiguración adicional de la plantilla que incluiría seguramente un medio centro para sustituir a Busquets y sobre todo un lateral derecho y no tengo claro si quizá alguno de los atacantes tipo Rafinha, igual si se pudiera vender y traer a otro, pues igual hacerlo, ¿no? la diferencia también viene de los banquillos porque en igualdad máxima el entrenador una pequeña pincelada puede marcar la diferencia y creo que Xavi Hernández otra vez le ha vuelto a ganar a Ancelotti, le ha vuelto a dar un repaso táctico al entrenador italiano, entonces por lo tanto creo que, y en una final, me parece que hoy Xavi lo ha hecho como entrenador, hoy lo ha hecho todo bien, creo que hoy los jugadores han entendido el mensaje, que también es verdad que motivarse contra el Real Madrid no es difícil evidentemente, han entendido el mensaje, han sostenido la idea los 90 minutos, que esto es una cosa que creo que era la asignatura pendiente de este Barça, a este Barça lo hemos visto este año competir en algunos partidos sabiendo que si mantenía a ese nivel 30 minutos o 40 contra el Atlético de Madrid, la primera parte contra el Español, la primera parte contra el Betis, sabíamos que si el Barça mantenía ese nivel podía ser un equipo intratable, pero el problema que teníamos era que se nos acababa la gasolina y ese nivel no era sostenible y ahí, bueno, hay una gran parte de culpa de los jugadores de no poder sostener el nivel y otra también del entrenador de no encontrar el once o la fórmula o el esquema o la motivación o lo que sea para que estos jugadores aguantaran ese nivel, bueno, hoy hay que felicitar a Xavi, o sea, verdaderamente todos aquellos que querían a Xavi out que ya le habían cortado la cabeza, que decían que era mediocre, que no tenía experiencia, bueno, un partido evidentemente no te define te define una trayectoria, pero claro, es que si tú ves la trayectoria del Barça esta temporada, el que no vea una progresión claro, los resultados te marcan una progresión y en el fútbol también hay una progresión, sí que es verdad que repito esa progresión en muchos partidos no se llega a completar, o sea, la estábamos viendo pero era insuficiente, no perduraba en el tiempo en cambio hoy ha perdurado, hoy verdaderamente el Barça ha conseguido sostener completamente la capacidad competitiva y la idea y el modelo de Xavi durante todo el partido, si el Barça mantuviera, ya no digo todo el partido porque hoy era contra el Real Madrid, hoy mantener el nivel contra el Real Madrid es una tarea titánica estás contra el Real Madrid, posiblemente el equipo a día de hoy e históricamente más difícil para enfrentarte en una final, aunque sea la Supercopa de España, aunque sea la Supercopa de España, es un título y señores, el Barça hoy, gracias al trabajo del cuerpo técnico, evidentemente no podemos obviar el trabajo del cuerpo técnico ni tampoco de los fichajes que se han hecho este verano, todo y que luego ya haré otro vídeo sobre el tema de los fichajes porque, bueno, al final hemos ganado, hay ciertos fichajes que no están contribuyendo tampoco mucho a que se ganen o se pierdan títulos, pero bueno, es igual, no es momento ahora de tampoco ir recriminando nada porque hoy hay que, sobre todo, celebrar, y sobre todo, como digo, ahora es un momento para que aquellos que sí hemos dicho que nos fiábamos de Xavi, que queríamos que siguiera, aunque no se ganaran títulos y en algún momento igual hasta podríamos decirlo con la boca pequeña, un poco avergonzados de decir ¿qué argumentos tienes? Pues el feeling, no sé qué decirte, o sea, porque yo he criticado a Xavi mucho por su discurso pero no por lo que veía en el juego, y repito, yo he dicho en muchos vídeos y en entrevistas que me han hecho recientemente que me han preguntado directamente, si Xavi no gana ningún título hay que sacarlo, y he dicho no, tiene que seguir ¿argumentos? Le digo, tío, la verdad que no tengo muchos argumentos, más allá de que siento que estoy viendo que el Barça cada vez va mejor, es la sensación que tiene, no a que ha pegado un chupinazo como le ha pasado el Manchester United con Ten Hag, que ha pegado un chupinazo pero también es verdad que estos chupinazos pueden ser muy transitorios, ¿no? Cuando arrancas muy rápido igual te fundes también muy rápido en cambio yo veo un Barça que tiene una progresión correcta, de proyecto o sea, yo veo un crecimiento orgánico en las prestaciones que está siendo orgánico y mirad, hemos sabido ganar sufriendo en muchos partidos Atlético de Madrid, el otro día contra el Betis, contra el Intercity hemos sabido sufrir, hemos sabido ganar y además hoy hemos sabido ganar jugando bien claro, esto ya te indica que este equipo podría haber pegado el saltito a saber ganar aquello que se pedía cuando nos eliminaron de la Champions o cuando no ganamos al Bayern de Múnich o no ganamos al Inter de Milán y decimos hostia, hay que saber ganar, que lo dijo también Lewandowski hay que saber ganar bueno, pues quizá nos faltaba un poquito más de tiempo para poder completar ese proceso de saber ganar lástima que hayamos caído en Champions porque quizá este Barça si ahora pillara ese grupo de la muerte quién sabe si ahora no seríamos un equipo altamente más competitivo y quizá el Inter de Milán no tendría absolutamente nada que hacer contra nosotros vete todos a ver, yo estoy convencido que sí de que sin las lesiones porque también hay que acordarse que cuando nosotros nos enfrentamos en la Champions hay un parón que hace que nos te hará ujo hay varios jugadores que se lesionan y tal hoy hemos visto, por ejemplo, que Christensen es un pedazo jugador o sea, hoy la defensa bueno, tenemos un buen equipo o sea, tenemos un muy buen equipo y yo creo que tenemos un muy buen entrenador y por lo tanto es también un momento para felicitar a Xavi Hernández y reconocerle la labor y ahora los que querían Xavi out también nos tendrían que decir si siguen pensando que Xavi out o sea, a mí me gustaría escuchar a la gente que no le gusta a Xavi que piensa que Xavi no lo ha hecho bien que me dijeran qué piensan hoy de Xavi qué le parece hoy el trabajo que ha hecho Xavi como entrenador porque creo que analizando repito, la progresión de este Barça la arenga del otro día que yo critiqué porque, ah, la diferencia entre Guardiola y Xavi bueno, no la critiqué hablé de las diferencias de cómo lo hace Guardiola y cómo lo hace Xavi dije que yo soy más de la escuela Guardiola en ningún momento dije en el vídeo que la arenga estuviera mal que algunos me recriminaban como diciendo, ah, encima te vas a quejar y tal y no, no, no me quejo si yo no he dicho que esté mal la arenga he dicho que yo soy más de la arenga de estilo Guardiola pero, oye, si la arenga funciona me da igual y funcionó ese día, ¿no? y yo creo que no solo funcionó para ese partido es que creo que la arenga de esa prórroga ha servido para hoy o sea, yo creo que hoy esa arenga ha tenido continuidad en la cabeza del jugador y el jugador hoy ha salido el jugador del Barça ha salido muy mentalizado de que contra el Real Madrid no puedes no puedes tener los bajones que veníamos teniendo en algunos partidos de Liga en algunos partidos de Copa del Rey y en el partido semifinal a llegar a esta final así que, chicos, no sé qué pensáis de Xavi no sé si aquellos que decíais Xavi out esta victoria contundente os hace cambiar un poco de opinión y queréis ahora estar un poco más a la expectativa o seguís pensando que esto es la flor de Xavi Hernández y por lo tanto seguís pensando que Xavi out pase lo que pase, ¿no? o sea, que al final bueno, pase lo que pase no imagino que si Xavi gana la Copa del Rey la Europa League y la Liga no creo que haya nadie que quiera Xavi out digo, de que sea el Barça, claro porque si con esto lo queréis out sería la bomba bueno, señores felicidades para Xavi Hernández se lo merece porque ha estado siempre con mucho debate en el barcelonismo y me parece que está muy bien que haya ganado este título porque era era importante para empezar a aflojar el ruido de fondo sobre la figura de nuestro entrenador que yo creo que tenemos un buen entrenador fuera de lo que sería Ten Hag y Guardiola y Klopp y tal yo no hubiese fichado a nadie más que no fuese Xavi o sea, yo en esto por eso cuando me preguntan ¿lo cambiarías? no, porque ¿a quién traemos? ¿a quién traemos? si no podemos traer ni a Klopp ni a Guardiola ni a Ten Hag ¿a quién traemos? que serían nosotros tres que igual yo ficharía para el Barça bueno, pues si no podemos traer a nadie más o quizá quizá al hombre nalgas si me apuras no a Nagelsmann bueno pero en cualquier caso felicidades a Xavi y repito me gustaría aquellos que eran Xavi out que nos digan ahora si siguen pensando Xavi out que es legítimo pensarlo no lo digo no lo digo como a ver, a ver ¿dónde estáis ahora? no, no, no os lo pregunto os lo pregunto realmente de curioso no de de quererte sacar en cara que ahora tal porque repito solo un partido o sea, no se puede juzgar ni a un futbolista ni a un entrenador por solo un partido ni para bien ni para mal señores, nos vemos en el próximo vídeo vuestro amigo vecino de Spider Cule hasta la próxima